Buen día, queridos alumnos, padres de familia. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes un versículo de la Palabra del Señor que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, el cual nos dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué lindo cuando nosotros podemos encontrar en la Palabra del Señor que podemos descansar en Él. Sabemos que la situación por la cual nosotros estamos atravesando no es fácil, que hay momentos de angustia, de desesperación, pero debemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos invita a que podamos buscar de Él aún en los momentos de dificultad. Dios nos ha creado con un propósito y ese propósito es que podamos alabarle, glorificarle y confiar en Él. Y en este tiempo de cuarentena, queremos que cada uno de ustedes se conecte con el Señor. Pueda, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las reuniones familiares, poder tener esa comunicación de adoración con el Señor. Nosotros como institución siempre hemos dado el primer lugar a Dios en cada una de nuestras actividades y en nuestros proyectos. Y es por eso que en esta ocasión queremos animarle a que busque en el Señor, que crea en Él, que crea en su Palabra y que confíe en que esta situación pasará, pero que tomada de la mano del Señor las cosas serán diferentes. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos encontrar en tu Palabra verdades, Señor, que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en ti y a poder seguir adelante. Bendice a cada uno por nombre, bendice a las familias de nuestros muchachos y suple las necesidades conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque hemos decidido buscar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró en este momento, queremos animarle a que continúe buscando de Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable y confiar en Aquel que es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en él existe. Bendice, le decimos la vida de cada uno de ustedes y continuemos creyendo en Jesús. El Señor es bendito. Bendice, le decimos la vida de cada uno de ustedes y continuemos creyendo en Jesús.